Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más y venimos hoy con una entrevista bien diferente y espero que la disfruten tanto como la voy a disfrutar yo, porque vamos a estar con un peleador, un peleador, pero peleador de verdad y que ha cosechado muchísimo éxito a través de su carrera y por eso quiero que convencemos un rato con él y conozcamos un poco acerca de su trabajo, cómo funciona y de su historia. Y bueno, no quiero dar más dilación y quiero presentarles y vamos a recibir como se merece a uno de los grandes, Emilio Urrutia en la casa. Saludos mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, mucho gusto. Emilio Urrutia. El honey badger Emilio Urrutia puts himself in the running for the Go Daddy knockout of the night. And folks, when we return here to Midi-Line, it's going to be boxer Yago Bryant and Hayato Suzuki. This is one championship. Esta es la primera entrevista en español. Sí, es mi primera entrevista en español. Vamos a ver cómo se fue. Tengo el honor, tengo el honor de, ya hice historia, por lo menos hicimos historia por aquí. Primera entrevista en español que le decimos, así que ya los demás que vengan son la segunda, la tercera, la cuarta, la primera. Sí, esa es la primera. You popped my cherry hoy día. No, agradecerte, agradecerte por la oportunidad de poder conversar contigo, conocer un poco acerca de tu trabajo y tu historia, que tiene que ver mucho también con Cuba, porque eres padre cubano, mamá peruana. Sí. Y esa mezcla yo creo que también ha funcionado para que seas lo que eres hoy. Según estuve viendo, tu padre es de los cubanos que en un momento tuvo que salir de Cuba porque la dictadura lo obligó a hacerlo. Sí. Fue de los niños llamados Peter Pan. Sí. Según de lo que te han contado, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el momento en que, sí, para entrar un poco, para conocer un poco de ti, es bueno conocer un poco de la historia, de lo que pasó con tu familia también? Sí, claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que tu padre logró asentarse acá? ¿Cómo fue la salida? ¿Ya? Cuéntame un poco de lo que también te han contado a ti. Sí, bueno, mi papá cuando estaba como 13, yo creo, 13 o 14, mi familia, cuando Fidel y todos los, ahí, todas las cosas estaban pasando ahí en Cuba, ya mi, mi, la mamá y mi papá, mi abuelita ya sabía que tenía que cambiar y tratar de salir de Cuba. Pero tuvo luz larga al ver que el comunismo venía y que no era bueno. Sí, sí, sí. También, porque era una decisión difícil de los padres en ese momento, separarse de los hijos, tenían que saber lo que venía. Sí, sí, claro. Y mi abuelita ya sabía que algo se iba a pasar, entonces yo creo por el, por el, por el church, ¿cómo se dice? En iglesia, ella se ganó un lottery para salir. Mi papá y su prima, y su prima también podían salir de Cuba. Y se fue por el Peter Pan y se fue a vivir en Tennessee para, they got adopted para una familia, you know, una familia de la iglesia. Y mi papá y su prima se vivieron ahí en Tennessee para como, ¿cuántos años? Cuatro años sin su, sin su padre o mamá. Y su mamá se, se entró antes, como cinco años después por México. Ah, entró como, como, claro, entró a México para, y tenía ya con tanto, sabía dónde estaba su hijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La iglesia se hace como un adoption program. Entonces hay un poco, como la gente, la familia, todo es diferente. Como la familia de, que cuido a mi papá, todavía se hablan hoy día. Ah, ¿sí? Ellos estaban aquí en la casa como el último año para el nuevo año. Todavía está mucha, mucha gente, muy, muy junto. Y él se llama sus, 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 sus primas, sus, como sus brothers and sisters, you know, sus hermanos y hermanas se llaman todavía. La familia de ahí, que nació ahí en Tennessee. Una familia, you know, like americano, no habló español o nada. O sea, se prendió, mi papá habla en inglés como, eh, muy, muy, perfecto. Gracias a eso. Y también se habla, eh, eh, español todavía. Pero eso, me imagino que, claro, aprendió a hablar inglés y todo, gracias a esa familia que lo adoptó durante esos años. Pero, porque uno se pone a analizar también, y yo, que tengo hijos, es difícil desprenderse de uno de ellos. Sí. Tiene que ser una razón muy fuerte. No, claro. Y yo me pongo en lugar de esos padres en aquellos años y tienen que ellos sentir o estar conscientes de lo que venía para Cuba para tomar la decisión de desprenderse de sus hijos. Es una decisión de las más fuertes, las más duras, supongo, que han tenido que vivir en su vida. No, sí, claro. Y mi papá, dije, bueno, él era tanto, eh, tan, eh, ¿cómo se dice, eh, era tan chiquito? Sí. Que no, que no era, sí, no sabía. Para él no era, él se encantó porque se fue de Cuba en uno, en un casa chiquito en Havana. Entonces se fue por un casa en Tennessee que tenía un grande, you know, para, para jugar, you know, fútbol y todo, para hacer todos los sports y todo. Pero, so, con un, so, era un poquito diferente, pero bueno, diferente para él. Era muy, muy lucky, you know. Muy, mucho buena suerte. Seguro. Dios, que serios. Entonces, de ahí, eh, bueno, entonces supongo que de, de alguna manera llegó tu madre a la vida de tu papá. Sí. Y, bueno, fue lo mejor que pudo pasar porque de ahí, o sea, naciste tú. Sí, sí, claro. Que al principio tu papá, al principio tu papá no confiaba mucho o, o tal vez no le prestaba mucha atención cuando decidiste incluirte en el deporte, ¿cierto? En las artes marciales. Yujitsu era lo primero, fue lo primero que practicaste, ¿verdad? Sí, Jujitsu era el primero que yo practicaba, sí. Esa es la primera que yo asiste. ¿Y qué edad, qué edad tenías cuando decidiste lanzarte en esto? Oh, yo era como un poquito viejo. Yo pienso a 22. ¿Con 22 años empezaste en las artes marciales? Sí, sí. A todo, yo no hiciste nada. Cuando yo estaba un chiquito, yo estaba un poquito malito, ¿tú sabes? Sí. Y, no, haciendo cosas muy, no, yo era como un lost, you know, un chico lost, un niño lost para mucho rato. Y no tenía mucho algo paseando en mi vida. Y cuando me encontró Martial Arts, yo estaba ya 22 años cuando yo pensé todo. Y cuando yo pensé, cuando yo me encontró Martial Arts, yo dije, oh, esa es la cosa que yo era contando, buscando toda mi vida. Porque tú no eras de los que tú, no estabas en la escuela o algo así, tú estabas en la calle hasta que decidiste, entraste y eso un poco que supongo que cambió tu vida. Sí, sí, claro. Tremendo. A todos los sitios de mi vida, a todos lados de mi vida. Like, all parts of my life se cambió cuando estaba, yo me encontró mi purpose para vivir. Era muy diferente, tú sabes, como cuando tú estás lost para tanto tiempo. Y cuando tú contras la cosa que, oh, now everything makes sense para si desear y todo, tú sabes. Martial Arts, según vi y por ahí encontré que tu papá no estaba muy, no, no, no era, no estaba muy consciente de lo que podías lograr. Él, eh, como que no, no te apoyaba lo que debería. Hasta que un día, en una pelea, te vio, te vio pelear. Y esto para toda la gente que está por acá, porque esto, esto lo vi, de verdad que es bien asombroso. Según vi, tú me dirás, sí, estoy en lo correcto, ¿no? Bueno, su papá lo vio pelear un día y perdió, esa pelea la perdió. Pero igual lo vio con tanta energía, con tantas ganas, con tantos deseos de triunfar, que, que lo dijo, te voy a apoyar en esto, 100%. Así fue como pasó. Sí, sí, eso es muy bueno, que tú sabías esa historia, sí. Sí, esa es la cosa. Man, mis padres, ellos creyeron que yo estaba loco cuando ellos pensé que hacer eso. Mis oridos se fue por malo, you know, siempre yo estoy llegando para la casa con black eyes. Yo estaba ya un poquito viejito. Yo dije, ¿qué estás haciendo? Yo tenía un trabajo con insurance y todas las cosas, y ellos no entendieron por qué yo estaba haciendo esto. Entonces, cuando mi papá se fue a la pelea, después de la pelea, me dijo después, oye, yo creí que tú eras loca, yo no quería que tú sara esto. Y después de, ¿por qué tú estás haciendo todo esto? Pero después de mí me peleé, dije, oye, ándale y no te, 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 no te. Pero, ¿qué fue lo que vio él en ese momento que le causó tan, fue que fue la, el deseo que tú tenías, las ganas, el impulso de tus energías. ¿Qué fue lo que vio él para, o que tú piensas, que vio él para que él tomara la decisión y cambiara la manera de pensar? Sí, yo creo que es como que él me visto como mi ¿cómo se dice? La vocación que tenía. Espíritu. Espíritu. Espíritu de pelear. Esa es la cosa, que yo no tenía miedo. Yo no te era entrenado para mucho tiempo. No sé, muchas cosas, pero era una pelea muy duro, pero yo enseñé mucho corazón en esa pelea también. Y peleó hasta la final y era una buena pelea. Y tú eras de los niños que peleaban en la calle. ¿Tú siempre llevaste esa vocación de pelear, aunque fuera desde niño? Sí, yo siempre peleó. No mucho, mucho, pero yo no sé. Yo siempre sabía cómo pelear, sí. Claro. Claro, claro. Y decidiste en un momento bueno, entonces viajar hacia ¿moviste hacia? Pero eso fue una decisión por la misma vocación de pelear, de querer superarte un poco más allá, porque sabemos que allá es donde más se practica. ¿O cómo fue? Porque ¿te fuiste solo o no? Sí, sí, yo fui solo. La cosa es, yo tenía la gimnasia que yo pensé a entrenar, era un un gente de la gimnasia que fue por Tailandia. Sí. Y esto era antes de como la la the beginning of YouTube. Tú sabes, como la la cuando YouTube ya pensé y ellos le dicen oye, mira, tu coach no está aquí ahora, no está en la gimnasia, está en Tailandia entrenando. Y hay gente que no regresó. Yo traigo dos peleadores que fue y se gustó y quedó ahí a pelear y vivir ahí. Entonces, yo conoció a uno amigo que estaba ahí cuando regresó por Miami otra vez y estamos entrenando en el gimnasio juntos y él me dijo oye, eso this is the place to go, you know, like, es muy cheap, es muy barato para entrenar y todos los más buenos peleadores en el mundo están ahí ahora. Y para hacer Muay Thai para con los elbows, los rodillos y elbows, eso es donde nació eso martial arts que se llama Muay Thai. Entonces, yo en mi cabeza yo dice, ok, yo quiero entrenar hasta cuando yo tengo la I'm as good que yo puedo ir a entonces, yo entreno como para cuatro años aquí en Miami pero siempre saben lo que yo quiero ir por ahí to go to the next level. ¿Y en qué momento dijiste ya ahora es cuando tengo que irme? Yo sabía antes cuando yo cuando yo estaba entrenando yo estaba ahí no por la casa y chequeando el YouTube y llamando al gimnasio y sending emails que yo quiero ir ahí cuánto dinero yo necesito y todo, you know. Entonces, yo estaba en Miami Dade College y me cojo un Stafford loan para el colegio y me usaba ese loan para buscar mi ticket para Thailand y me fue. ¿Y tu familia cómo reaccionó? Ellos creían que yo era loco para ir. Toda la vida en todas tus decisiones han pensado que tú has estado loco. Mi mamá y papá por es que yo creo que ahora se worked out well pero no, yo dije a mi mamá y papá oye, voy a ir para Italia y dice ¿para cuánto tiempo tú vas a ir? Y a ese momento era para como seis semanas que yo quería ir. Seis semanas. Sí, y dicen ¿quién persona anda para vacaciones para seis semanas? Y yo estoy diciendo ellas no, es que yo voy a entrenar porque es muy lejos y yo sabía que yo tenía yo tenía amigos ahí y necesitas como una semana para acostumbrar like to get acostumbrado y aclimatizar. Sí, aclimatizar, sí. Sí. Entonces yo quería ir para un mes y ellos me dije oye, ¿quién se hace vacaciones para un mes? Y yo tenía un trabajo ahí y yo dije en mi trabajo ellos preguntaron ¿cuánto tiempo tú vas a ir? Y ellos dicen yo voy a ir para cuántas semanas. Pero en tu cabeza tú sabías que no regresaba. Pero ellos dicen yo voy a ir para cuatro semanas pero yo espero que yo no regrese. Ya en mi mente yo creí que yo quiero estar ahí. Y eso es que pasó. Era loco como eso pasó pero yo estaba ahí para como cuatro semanas y un amigo ahí me dije oye, ¿tú quieres hacer un profesor para jiu-jitsu en Singapore? Y yo dije Singapore yo nunca he escuchado Singapore es un país ahí. Yo creí que Singapore era en China y yo dije oye, oye, you know I don't speak Chinese y me dijo no, no necesitas ellos hablan inglés ahí. Y yo dije en Singapur se habla inglés y se escribe todo en inglés y no es para caracteres chiles. Ellos usan la inglés la país solo es 50 años viejo o algo así. Antes, sí, como 55 años o algo así. Entonces, cuando se no sé, desegregaron de Malaysia o algo en todo el first language ahí está inglés. Todo el mundo está loco. Y bueno, allá en Asia tuviste muchísimos logros, buenas peleas, ganaste cantidad y es un poco raro, tal vez, no sé, para la gente allá si fuera raro que una persona o un deportista de occidente fuera allá y tuviera tantos logros, tantas peleas ganadas como las tuviste tú. Eso en algún momento te lo dijeron personas de allá? Se asombraban con que tú siendo un occidental fueras allá y entonces demostraba demostrar que eras bueno. Sí, hay muchos, es diferente porque hay mucha gente así, ahí como yo, que son ahí. Claro, entonces, claro, mucha gente del mundo entero va porque saben que ahí es donde nació todo eso. Sí, hay como dos tipos de gente ahí. Hay gente que están ahí para vacaciones como Tailandia y Loco y para party y todo y hay los peleadores ahí también. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo allá? Como 10 años pero por todo Libia, como yo estaba en Tailandia para un rato, un rato, entonces yo fui, yo tenía un gimnasio que yo trabajó en Singapore que era muy muy close, claro, como era sí, cerca, solo como 45 minutos en un avión. Entonces, hay veces que yo era para ir en Singapore para como 4 meses, 6 meses trabajando ahí, entrenando ahí, entonces después me ando por atrás por Tailandia y también. Y los peleas, los peleas son en China. Wow. ¿Tú vives en Tailandia o por todos los latos? Vives en Tailandia, practicas en Singapur y peleas en China. Y los peleas son en China siempre porque en China se pagan lo más bueno. Y en China, China, como ahora China está en un como cosa, world domination, tú sabes, como si tú mires la todo, ellos se quieren ser el número uno de todo. Ellos tienen mucho dinero y ponían, ellos ponían mucho dinero en sus sports para competir en el world stage. Entonces antes, ellos para promote sus Chinese fighters se hacen los grandes shows como China versus el mundo. Sí. Entonces ellos se cogen todos los peleadores foreigners de América, Brasil, France, Russia, Russia también y para ponerle en los cards por los por los Chinese. Claro. Por los chinos. Y son buenos, son buenos los peleadores chinos. Bueno, en la antes, cuando pensó no era muy bueno, pero tú viste la como crezado que era más y más bueno. Ahora ellos son muy muy buenos, ahora es como número uno, pero yo viste la crezado de ahí, de antes de ahí, como la, tú puedes saberlo. En todo eso, en todo ese tiempo fue, en todo ese tiempo fue Jiu Jitsu, ¿verdad? Lo que estabas practicando. Yo era ser en MMA. En MMA, ya, MMA ya, todo lo que estabas haciendo en China era MMA. Sí, todo lo MMA, sí, para Jiu Jitsu ellos no pagan mucho, el dinero en Jiu Jitsu es para como su misión y eso, y tú puedes hacer eso en las peleas, pero en las peleas el nombre es MMA o como kickboxing o Muay Thai también. pero tú practicas por allá, en un equipo de allá, ¿cierto? Sí, sí, bueno, yo estaba en Tailandia entrenando y ellos tienen un grande MMA programa ahí también, pero en la sport, ahí es Tailandia, Muay Thai, Muay Thai. ¿Y has estado en show acá en Estados Unidos también o no? Antes, todos mis shows eran ahí porque toda mi carrera era ahí, pero antes sí, yo peleo aquí, pero solamente para amateur y para Jiu Jitsu competiciones también. en tanto camino en este mundo de las peleas profesionales y eso, ¿has visto que a medida que había ido pasando el tiempo y se van perfeccionando los deportistas también, se hace también para peleadores como tú, por ejemplo, que en un momento han tenido un, han estado en el top, ¿se les hace cada vez más difícil en el tiempo mantenerse en esa posición? Sí, sí, se va a ser mucho en esos sports, esa es la cosa que es la más difícil yo creo para quedar aquí en arriba, tú sabes, esa es la cosa que yo creo es muy difícil ahora, sí. Y aquí, aquí normal, espera, esta pregunta se gana mucho, mucho dinero en el día. No, no, yo no creo. ¿No? No, no que necesitan, tú sabes, pero no sé, es una cosa como muy diferente, como la vida es muy buena yo creo y después hay muchas cosas que en mi experiencia, tú sabes, pero yo no, yo hiciste muchos mistakes, tú sabes, entonces yo hiciste las cosas un poquito mal, pero el dinero está ingresando más, pero ahora tenemos UFC, pero todavía el dinero está, hay muchos peleadores que necesitan tener otro trabajo también. Ah, sí? Eso uno, eso porque yo vivo ahí en Tailandia, porque es un poquito más cheaper también para vivir, entonces yo puedo vivir ahí para mucho más barato, para vivir, para comer y yo puedo entrenar como un profesional athlete, pero si yo era en América yo tenía que tener trabajar todavía yo creo. todo eso forma parte del espectáculo cuando se ven que todos los peleadores que son millonarios, que tienen unas cantidades de dinero increíbles, que son bien privados, que todo, eso forma parte del show o es real en algunos casos? No, bueno, los campeones en el mundo, ellos tienen la buena vida, sí, ellos están ahí, porque como, sí, como la, hay dos campeones ahora, como yo he tenido, yo era en Tailandia en una buena vez cuando como Alexander Volkanovski, el 145 pound champion, él es un amigo de mío, un amigo de mío y estamos como buena gente y sí, él tiene esa vida ahora, él se anda por sus private jets. ¿Y qué pasó en esa pelea? ¿Por qué no ganaste? Maragafra, sí, sí, el rucho. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en esa pelea? Yo creo eso la, no sé, es como la cosa como, ah, un brain fart, como se dice, no sé, no estaba ahí, no tenía, yo no era en el muy bueno sitio en mi, en mi mental ahí en eso, en eso vez yo creo, y no, eso es un malo pelea, sí, pero bueno, esas cosas pasan, pero él me quejó con un shock y me fue a dormir. Pero hubo momentos, hubo momentos en la pelea que estuviste muy bien, sí, entonces, fíjate, yo la vi y yo, bueno, apostando siempre por el que tiene la sangre, cubana, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, yo estaba convencido que ibas a ganar. Sí. Entonces, fue de un momento ya que, claro. Sí, sí, claro, me cojo por el suelo y creo que cuando yo estaba en el suelo no podía como hablar mi, no, I couldn't open up my game, yo estaba un poquito stuck ahí, ¿no? Era una pelea muy grande y el former champion, pero bueno, eso es la vida, ¿no? Claro. Ahora, desde un tiempo para acá, tu última pelea fue en el 2021. Sí. De un tiempo para acá decides entonces darle un giro a tu vida, yo supongo que tal vez a raíz de querer establecerte aquí, no sé, y abriste hasta tu propio podcast donde entrevistas también a peleadores y eso, que te invito a que te dejes su canal, el enlace en la descripción de este video para que te suscribas y entonces conozcas un poco más del trabajo actual que está haciendo. ¿Cómo llega a ti esta idea? Oh, ok, bueno, tú sabes la cosa, como antes cuando yo vivía en Tailandia y yo tenía todos mis amigos ahí y toda la gente ahí era como mis amigos son de England, de Australia, ellos nunca han visto un cubano de Miami antes, ¿sabes? Yo tenía la energía y yo cantaba hablar y siempre haciendo jokes y todo el mundo, entonces para mucho tiempo todos mis amigos dicen, oye, tú tienes que hacer un podcast, tú tienes que hacer un podcast. Sí, yo tenía mi roommate en Tailandia, otro perucho también, mi amigo JP, en 2020 pensamos el podcast y sí, antes de la coronavirus como en enero en 2020 pensamos, hacemos para como seis meses, se fue muy bueno y todo bueno, entonces la coronavirus se pasó entonces estamos un poquito break, como dos años y entonces yo me voy aquí por otra vez, yo me voy por Miami, estaba aquí para como uno año y fui a hacer un podcast, yo hice un podcast con mi amigo y era blind, no puede mirar, sí, pero yo antes mi amigo JP era la producer de la podcast, él hizo todo el video y todo editing y todo y yo solamente hizo los interviews y todo entonces cuando yo estaba aquí en Miami yo siempre he querido hacer el podcast pero yo no sabía cómo hacerlo entonces yo miro a mi amigo que no tiene ojos y él se puede hacerlo y decía ok, tú puedes aprender entonces un poquito más tiempo pase y yo tenía un amigo bueno se pasó de cancer y él pasó en octubre de la semana y cuando eso pasó todas las cosas que yo quería hacer en mi vida que yo no era cero y yo decía ok, ahora es el tiempo porque la vida es muy corta y tú no sabes qué vas a pasar y eso era como mi más bueno amigo que yo tenía en todo el mundo tú sabes es crazy tú estamos we train together we live together vivamos en Singapore en el mismo cuatro para como uno año era una cosa muy difícil pero después cuando él murió dice ok, voy a hacer el podcast otra vez y voy a hacer todas las cosas y no quiero parar desde entonces gracias a Dios estamos siendo consistent otra vez ese fue muy bueno y está activo está activo ahí sube cada una semana o algo así está subiendo podcast ahora estamos cada semana una semana como ustedes ustedes tienen todos los días todos los días eso está muy bueno y ahora en cuanto al deporte sigues entrenando tienes planes de volver a pelear porque ya con tantos años sin hacerlo llevas dos años o tres dos años sin pelear eso no usted juega en contra o sigues entrenando como es si ahora yo me estoy entrenando todavía y ahora la cosa que yo estoy poniendo mi vida es ahora es como yo estoy entrenando yo tengo muchos estudiantes y estoy en un gimnasio aquí en Miami un que está muy bonito en downtown que se llama Boxer y estoy ahí yo estoy haciendo yo pienso ahí como el último mes entonces yo estoy haciendo los clases MMA ahí y estoy creciendo I'm making a program there un MMA program eso es uno de mis objetivos ahora es para crecer este programa y hacer uno de los mejores en Miami y para los teens también para todos los kids teens a todos los niveles y la gente y tú sabes una de las cosas también cuando yo estaba en Tailandia yo estaba viviendo ahí y yo ahora estoy entrenador un trainer tú sabes pero yo estaba entrenando a training personas que no son de mi país y yo extrañó mi mamá y mi papá mucho y todos mis amigos en Miami entonces yo viste todas las cosas que están empezando en Estados Unidos con el news y todo después de la pandemic y todo el mundo está peleando hay mucho como se dice diversity ahora en Estados Unidos entonces yo creo a regresar a Miami para ayudar a mi gente a ayudar a la gente de mi estado de mi country help my people so eso es la cosa que yo estoy teaching y todas las cosas que aprendí traveling para los últimos 15 años quiero ahora a poner a las younger generation y ayudar como yo puedo por ejemplo como es la vida de un peleador profesional en la calle cuando alguien de alguna manera tú piensas que está buscando algún tipo de problema contigo y que tú piensas esta persona no sabe quién soy yo no me conoce no sabe lo que le puede pasar la gente está loco ahora es un poquito más diferente ahora la gente sabe mira mi face está un poquito pero ya people todavía no saben nada es crazy pero yo he tenido fights en la pista y no es bueno para la tiene mucho control porque la gente ellos son delirios delusional ellos no saben pero trato no en Estados Unidos no definitivamente no pero te ha pasado así que has estado a punto y has tenido que bajarle y controlar y decir si si sabes que como si ahora yo aprendo mi lección mira yo tengo un score aquí yo con esto I got 36 stitches I got jumped en pista by como 10 motorcycle guys en Tailandia y me mataron se me mató un bottle grande y me ponía ahí en la cabeza y atrás también entonces eso pasó en Tailandia en 2020 también el año de la coronavirus antes de la coronavirus y yo trató a stop un fight afuera entonces la gente se jumped on me era como unos no sé como se dice una bandilla ya como some gangsters you know like unos hooligans que estaban ahí en un montón como 10 de ellos you know like australian the australian guys you know muy grande fuerte you know y ellos estaban ahí en un party haciendo como making trouble tú sabes y they jumped uno niño un estudiante del gimnasio que yo conoció y estaba pillando a él y stomping en el suelo y beating up really bad entonces yo trató de parar la pelea entonces todo me aguantó en mí so it was crazy so ahora yo tengo miedo de la pista de esos 10 cuántos pararon en el hospital más menos oh my god it was crazy pero yo tenía la sangre aquí era muy malísimo y qué es así lo peor que te ha pasado porque en una pelea uno va esperando lo que pueda pasar cualquier cosa y pueden suceder imprevistos incluso qué es lo peor que te ha pasado así en una pelea pero en el ring en el ring gracias a dios solamente un poquito concussions como tiki o como te calles para mí no mucho yo no sé stitches y todo nada crazy el pelea con Morat me fue para dormir con un choke eso era pretty funny porque después cuando tú vas a dormir con el choke después cuando tú estás terminado cuando tú levantas tú sientes muy bueno como como pero yo sabio en esa pelea yo sabio en el suelo yo creo que yo era salir del choke me tenía mi mano aquí I tried to get out me se hizo un back roll no podía pero entonces me fui a dormir yo estaba aquí en el suelo yo no escucho nada y yo hice las luces solamente con la luz ahí entonces yo escucho la música y dice por qué escucho música entonces todo se viene por atrás en ese en ese momento ya habían dicho el otro ganó y tú todavía con ganas de ir para y yo estoy buscando y yo mira mi coach y mi coach me está ahí y yo sé qué pasó y yo estoy acting como yo sabe qué pasó y eso era crazy y qué es lo peor que le ha pasado a una persona que ha peleado contigo oh man bueno stitches que se fue a dormir para mucho tiempo eso es la más yo creo eso es la más mala cosa que tú puedes pasar bueno yo tenía un amigo se cojó con un peso se neocaron entonces se rompió su rodillo cuando se cayó cayó eso es malísimo porque tú estás unconscious entonces cuando te levantas tú tienes un torn ACL porque tú fall back tú sabes pero yo he visto en las peleas con mis amigos y todo oh my god crazy they break the arms they block a kick se rompa sus manos con un kick y también tuviste en los muay thai stadiums tuviste mucho como si se bloqueó un kick y se le shin push y la shin se pate en miedo eso es los malos que yo he visto en mi enfrente eso es muy malo y ver todas esas cosas nunca te dio por abandonar el deporte es demasiado duro no si bueno es weird porque cuando tú mireslo está muy difícil para mirar pero cuando tú estás adentro ahí tú no sientes nada adentro ahí eso es la cosa que está muy especial cuando estás peleando es como tú estás en la momento y y todo es para no sé es como es como un video game pero eso es una cosa que tú no sientes nada pero cuando está terminado eso está malísimo yo he tenido un peleos muy duro y no puedo caminar hay un pelea que era mucho like mucho 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 punches y me he tenido como cuando tengo luz tienes león de la cabeza para la mes sabes como mi pie está muy grande de los pateas y de que peleas una vez a que viene la otra pelea cuánto tiempo debe pasar más menos bueno un mes tú puedes hacer cuando yo estaba en mi más en mi prime peleando mucho yo peleo como cada mes pero eso mucho los profesionales como a la high level tres veces a cuatro veces por año está muy para MMA porque MMA es muy taxing en el body está mucho tienes luchar tienes hacer boxeo tienes muy Thai tienes todo pero en muy Thai los peleadores muy Thai ellos los Thais ellos pelean como cada mes cada semana dos semanas ellos pelean mucho y cuando uno está en una pelea uno pelea a ver porque uno ve el espectáculo que bonito pero uno peleador pelea con odio con furia contra la otra persona o esto es deporte y vamos a dar un poco de golpe aquí cómo funciona toda la gente está diferente hay gente que se pone todo eso es mi vida aquí pero hay veces que se trabaja para la gente pero hay veces que si tú piensas tan mucho tú vas a hacer mucho más pressure que necesitas yo creo que todo el mundo es diferente cuando yo pienso antes en mi carrera yo era muy serio para todos peleas y después cuando tú estás un poquito más tranquilo y un poquito más profesional para ir a trabajo eso es lo más bueno cuando tú puedes mirarlo como un trabajo porque no se fastidia después o antes después de después de una pelea cuando le ganas a alguien esa persona me imagino que se molesta porque perdió igual perdió todo el mundo quiere ganar ya perdiste te molesta y hay algunas de esas peleas que se van después fuera del ring pasa o para pelear después no no hay veces bueno tú sabes que ahí donde yo entreno las cosas eran muy diferentes porque todo todo el mundo está viviendo ahí entrenando duro entonces la gente yo creo un poquito más profesional como como en Japón como Japón y los Filipinos hay países que la gente ellos no miran la pelea como un pelea ellos miran la pelea como un juego como si tú estás en Japón o Filipinos ellos se la pregunta si tú peleó ellos no dicen oh did you win the fight ellos ask did you cuando ahora en estados unidos es un poquito más todo el mundo está diferente pero yo creo después de la pelea no tú estás todo si todo sale pero y no queda eso en la mente decir este me ganó y eso pasa eso pasa mucho hay pasa mucho y entonces tienes los rivalries y todo eso pasa cuando hay un pelea o un malo decision si si la otra persona gane y la otra persona creo que se ganó en esas cosas pasan si no es muy es común y te ha pasado eso a ti yo particularmente yo vi una pelea no me recuerdo quién fue no me aprendo soy muy bueno para los nombres pero si vi una pelea en que ibas muy bien súper bien la al final como que te noquearon así al final pero tú sabías que tú habías dado una pelea todo el tiempo eso fue lo que yo vi en tu cara te habías dado una pelea espectacular y vi yo no sé si estoy equivocado o no tú me lo dices pero si vi como que te molestaste porque wow si esto era mío te has molestado te ha pasado te has molestado con una decisión de un árbitro porque creíste que la pelea la habías ganado tú si eso pasó hay veces que eso pasó sí hay muchas veces que eso pasa y también cuando tú estás en otro país o algo tú no sabes qué van a pasar con el decisión con los judges eso porque ellos siempre dicen como Dana White en el UFC siempre dice no déjalo ir por los judges como ahora el campeón para las mujeres Valentina Shevchenka peruana ella se peleó como dos semanas antes se fue por un decision y todo el mundo creyó que ella se ganó pero la otra se ganó porque los judges se darán a la otra niña eso pasa eso es la cosa que está muy diferente en el sport es muy difícil porque tú no sé quién son esas personas que están judging tu pelea tú no sabes que ellos pelearon entrenando hacen jiu-jitsu no saben que están mirando ¿cuánto hay de show en esto? ¿hay peleas que se hacen por un espectáculo o todo lo que se ve real? sí todo es nada eso es la otra como no creo WWE o algo así pero para los otros sí todo es 100% real eso es la cuestión que no hay fixed fights o nada así y no por ejemplo existe esto también no sé hasta dónde se puede complicar la cosa si uno responde algo así pero hay momentos en que puede un equipo y el otro decir mira vamos a arreglar esto el tuyo va a ganar esta vez vamos a hacer que esto parezca como que para un poco generar dinero de algún lado existe eso por detrás que la gente no llega a verlo no lo conoce no yo no creo que no nada que yo puedo ver tú sabes pero no no así no creo no eso es una cosa muy muy porque el mundo del deporte es igual a un negocio sí sí entonces pueden pasar cosas pueden suceder cosas detrás que uno al final no conoce no yo creo hay cosas mira hay cosas que la promoción puede ser pero como con los cosas con los judges hay cosas así pero para los peleadores no son mucho es una cosa que yo nunca he visto porque todos los peleadores todo el mundo quiere ganar nadie se va a poner un un loss o algo para dinero yo no creo que hay dinero que puede para eso es la cosa pero no sé eso para mí pero toda la gente es diferente entonces hay veces en China no sé si alguien se paga el wagon no sé pero y cómo llevas esto del deporte con tu vida personal porque no sé si tienes hijos no tengo hijos bueno ok es una ventaja menos para ti porque tus hijos estarían nerviosos cada vez que vas a pelear pero una pareja o algo una pareja que tengas no te ha dicho en un momento oye para esto porque no sé si cuando regrese vas a venir con algún problema o la casa o algo no te han dicho así no te has sentido esa presión de la familia no sí claro bueno yo creo que la presión de la familia yo creo es más bueno para el peleador porque es bueno para sus mentales yo creo pero pero sí has sentido que en algún y en algún momento no te has dicho wow tengo que pensar más en mi familia y un poco te has puesto te has puesto en la esa disyuntiva de elegir en algún momento sí sí claro claro bueno cuando tú estás eso uno eso único eso es la como se dice like that's one of the things que tú tienes eso que tú tienes a pelear con en tu cabeza como si si la si tú puedes hacer los dos porque hay veces si las cosas no están haciendo bueno tú tienes si tú tienes familia tú tienes a cuidar tu familia eso es la cosa yo no tengo familia soy un poquito más lucky te ha tocado vivir el momento en que alguno de tus de tus compañeros del deporte de tus colegas se hayan o no tal vez de tus colegas no pero bueno cercano hayan fallecido dentro del ring a raíz de una pelea se ha dado hayan muerto por una pelea oh no no nunca alguien murió en el en MMA nadie se murió todavía en boxeo hay gente que murió sí sí hay gente que hay un gente que hay un niño que murió contando cutting weight para hacer peso para la pelea y se murió en el boxeo hay peleadores que se se cojan el cuerpo y no se regresan eso es una cosa que está muy difícil y nunca nunca te da ese temor de decir a ti mismo bueno vamos a ver si regreso bien o no sí claro la cosa es tú tienes a entrenar como tu vida estás en línea porque es en la línea cuando tú entras la pelea tú tienes a saber que hay un un chance de que tú vas a morir entonces eso es por qué cuando tú dices that's why when you see fighters la gente la persona se cae de algo and the fighter he keeps going porque ellos se dicen no paras que la referee se sacas eso es por qué la gente cuando tú estás dentro de ahí tú tienes que hacer cualquiera que tienes que hacer porque la otra persona se va a hacerlo a ti matar o matí kill or be killed tú sabes eso es la única cosa que tú tienes you have to accept that before going you know que yeah for sure 100% y supongo que también hay algunos que le hayan dado sus buenos golpes también porque ellos se meten en el medio y un golpe se va sí 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 supongo que algunos dicen pero esto no me tocaba a mí esa cosa es la que no puedes los cuerpos no puedes medir lo que tú no ves es lo más peligroso tus alumnos de gimnasio los que tienes ahora mismo entrenando ellos compiten van a competencias o entre ellos cómo lo vas a hacer sí ahora bueno yo tengo un montón ahora ahora la gente que yo sé o sea yo tengo dos niños uno 16 y uno 17 que estén muy bueno promisa el último mi 16 se hiciste un en competición estos fines de semana se ganó y ahora se va a hacer boxeo en el próximo fin de semana él hizo un jiu jitsu ayer en el sábado y ahora estos sábados se va a hacer un boxeo tornamiento mi 16 porque él no puede pelear todavía porque está él tiene que esperar hasta cuando está 18 porque en MMA viene cualquier tipo de arte marcial sí claro entonces por ejemplo tú que practicaste jiu jitsu es lo que más empleas en tus peleas ¿verdad? sí te ha tocado por ejemplo que así te has peleado contra uno que sabes que el tipo es más boxeador o que ha practicado más karate y ves que tienes tal vez un poco más de posibilidades o algo por haber practicado ese deporte sí eso como yo siempre yo como yo siempre yo siempre mira a la persona que voy a pelear y dice ok ¿qué es que eres que estás bueno y que yo soy bueno y yo pongo en las cosas que yo soy bueno eso es la la game plan siempre si eres un bueno jiu jitsu entonces yo voy a hacer boxeo porque hay peleas que yo peleé con un brasiliano que era muy bueno en jiu jitsu era un black belt ok con él yo voy a hacer yo voy a usar mis manos y si yo ando con un tailandia u otro que está bueno con el muay thai ok con él y voy a ponerlo por la pista ¿y cuántos deportes de pelea has practicado tú entonces realmente? ¿cuántos peleas? ¿de cuántos deportes de pelea distintos? bolseo karate bueno a mí yo asiste muay thai en tailandia y mucho wrestling y jiu jitsu y amateur MMA para mí MMA era mi specialty pero MMA es como una combinación de todo si 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 en MMA tú puedes hacer cualquiera es con los gloves chiquitos puedes hacer elbow knees submission hasta morder al otro si no puedes agarrar los los narkas lo único que te prohíben es eso por lo demás cómetelo si quieres si dale puede ser cualquiera ¿te ha pasado algo así que alguien te haya mordido te haya mejiscado te haya arrancado un pedazo de pelo si hay cosas que hacen hay hay uno que se llama oil check que se puede poner el elbow en tu culo eso es mi specialty se llama un oil check si si estás defending o algo y tú puedes traer la mano por atrás eso siempre siempre te va la reacción siempre te va hay un montón hay otros hay otros si tú tienes un poquito si algo se pasó no sé eso para si yo conozco que si tú coges un poquito tired o algo se pasa que tú te haces un puede ser un nut strike by accident pero no es by accident claro como botarlo en los para tener take a little break hay como cosas así que te puede hacer pero solo nothing crazy pero así pero they put their finger in the gloves como pueden aguantar los gloves cuando estás grappling hay gente que pone ahí para sacar tu mano o algo pero así para morder o nada no nunca pero eso debe verse poco profesional sí claro claro yo soy chiqueno pero yo hice peleas si hay peleas después o con corners pelean antes yo he visto eso como los los dos coches se pelean adentro de la hat y entonces cuando tú vas a pelear con alguien dedicas días antes de la pelea a ver cómo el otro lo hace como otras peleas y para ver cuáles son sus puntos débiles qué es lo que puedes hacer sí todo el mundo es diferente hay gente que gusta mirar a mí me gusta mirar un poquito antes de la pelea cuando yo coge el nombre ok me pone en youtube y yo miro los peleas para que yo pueda ver en mi cosa como ok como mueve entonces después yo me ando para mi coach y mi coach hace todo entonces tu coach se va a mirar los peleas por atrás y break him down va a decir ok mire cuando este move a la derecha se baja su mano aquí se abierto aquí pero tu coach siempre es que hace eso eso ahora es mi trabajo con mis niños ahora yo miro los videos de sus oponentes para hacer ok aquí vamos a hacer esto claro sí pero tú estudias tu oponente sí mucho en el high level como el UFC para los campeones ellos se miran todos los peleas cuando tú piensas la cosa cuando tú piensas no tienes no sabes quién tú vas a pelear y la gente no está muy tú sabes es un poquito más duro para buscar porque no tienen sus peleas no todo el mundo tiene sus peleas en el youtube y todo y conoces peleadores cubanos por ejemplo Joey Romero peleadores sí yo conozco un poquito de Miami un poquito pero de de grande nombre no mucho no mucho de aquí porque no entran entran mucho por aquí pero yo tengo yo tengo amigos que entreno con yo Romero un poquito sí mucho también eres un tremendo peleador está aquí en Miami yo creo todavía cuáles son tus planes para pelear tienes ya tú tienes pensado por ejemplo ya voy para el año que viene voy a hacer algo si tienes ya planeado o esperas a ver qué es lo que va a pasar bueno ahora me estoy en un nuevo gimnasio me estoy entrenando me gusta la gimnasia muy buena y yo pienso que yo era terminado tú sabes porque mis últimos peleas no fue muy bueno yo creo que yo creo que yo era primero yo creo que ya me estoy ya me estoy viejito y no puedo pelear no más pero me siento bueno y hace tiempo yo creo que si yo puedo arreglar un poquito de cosas que yo sí esté malo en los últimos que yo todavía quiero pelear y voy a ver qué estamos haciendo ahora pero no sé yo creo que yo quiero entrenar a ver cómo yo me siento y no estar en un jiu-jitsu tournament ahora pero y también para hacer y hasta queda hasta queda más o menos promedio pelean eso eso que iba a decir ya eso es la cosa como yo creo que yo estaba terminado y yo era como 34 yo creo mi última pelea ahora me estoy 36 pero me siento bien y me siento bien y hay muchos campeones y gente todavía peleando hasta las 30 40 tú sabes hasta los 40 años sí como bueno a 40 no muchos ya yo sabe que yo no tengo muchos años pero si lo siento bien todo es posible nada hay que estemos pendientes a lo que va a estar pasando con Emilio Rutia uno de los de los duros de verdad tienes que verlo tienes que ver también entra a su podcast para que vea también otra de las cosas que está haciendo de todos modos te voy a estar trayendo imágenes por acá de su gimnasio y todo lo que está lo que tiene ahora mismo en lo que se está dedicando para que conozcas un poco más de todos modos enlace a su podcast está en la descripción de este video para que vayas para allá te suscribas lees like a todos sus videos y le comentes también y comentes además que donde primero lo viste en una entrevista en español fue aquí y nada mi hermano agradecerte la oportunidad de conversar contigo de conocer un poco más acerca de este mundo y desearte que sí que vuelvas a pelear y que tengas muchísimos éxitos muchos logros en tu carrera como deportista que todavía todavía te falta muchas gracias por todo muchas gracias para tenerme y si no peleamos tú puedes verme en mi cómico también yo estoy haciendo comedy ahora en Miami en una cosa tú vas a verme entonces me tienes que invitar a tu podcast sí sí vamos a hacerlo tenemos tú hiciste un podcast en inglés tú puedes hacerlo en inglés no no aquí vamos a tener que hacerlo en español pero por el momento en inglés entonces tenemos que regresar porque mire yo tengo una hora hablando que crazy bueno vamos a ver si podemos hacer el primero en inglés así que tienes que estar pendiente porque en cualquier momento vamos por allá y no te lo puedes perder tampoco así que nada muchísimas gracias y éxito éxito que vengan cosas buenas gracias muchas gracias ya lo sabes síguelo para que te intereses de todo lo que está haciendo y de las cosas que vienen nos vemos en el próximo video Emilio Urrutia en la casa gracias 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 da chao Emilio Urrutia Emilio Urrutia es un campeonato el campeonato Emilio Urrutia puts himself en el running para el go daddy knockout de la noche y cuando nos regresamos aquí a Midiolive es going a ser boxeo Iago Brian y Hayato Suzuki this is one championship shit ¡Gracias!